Hola, ¿qué tal amigos del Sol de Puebla? Soy Norma Marcial y nos encontramos en el sede informativo de esta casa editorial, donde hoy platicaremos con Berenice Porquillo, quien es la candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por el Partido Verde Ecologista de México. Berek, un gusto recibirte en este espacio. Muchísimas gracias Norma, gracias a ti y a todo tu auditorio. Oye Berek, pues preguntarnos de antemano, es la primera vez que nos visitas a esta casa editorial, recuérdale un poco a nuestros seguidores quién es Berenice Porquillo y por qué buscas la alcaldía de San Andrés Cholula. Gracias, soy Beren Porquillo, mujer de 38 años, abogada de profesión, egresada de la UAP, fui juez calificador, secretaria de Gobernación, regidora de Gobernación del municipio de San Andrés Cholula, originaria de Santa María Tonancintla, San Andrés Cholula, mamá de cuatro hijos, mi segundo embarazo de trillizos y bueno, casada desde hace ya casi 11 años y bueno, y con esta labor que tengo como mujer, como emprendedora, como servidor público, pero sobre todo como ciudadano, es por eso que el día de hoy estoy aquí, donde soy la voz de todos los ciudadanos de San Andrés Cholula. Oye, ¿y por qué gobernar, querer gobernar uno de los municipios más importantes de Puebla? Porque el municipio de San Andrés Cholula es un municipio que merece lo mejor porque su gente es gente que realmente le gusta trabajar, es gente con costumbres, con tradiciones, con cultura, con identidad, pero sobre todo es gente que siempre está echada para adelante para el bienestar de su comunidad, ¿no? Hoy vemos a un municipio que está gobernado por acción nacional, que está en total el abandono y que al contrario, realmente los defraudó y bueno, es por eso que el día de hoy estoy aquí. ¿Cuál es el pulso que tienes en el caminar en estos días de campaña? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué has escuchado? Mira, yo veo que la gente por primera vez realmente nos espera afuera de sus casas, ¿no? Para que pasemos y lo que veo y escucho es, Bere, qué bueno que ya llegaste, Bere, qué bueno que ya estás, Bere, eres nuestra esperanza. A ver, por favor, no te vayas a doblar, Bere, no te vayas a bajar, ¿no? Porque de repente, pues ya vemos que de repente corren por ahí rumores, ¿no? Entonces les digo, no, me dicen, por favor, eres nuestra esperanza. Entonces, con toda esta sinergia yo te puedo decir que hoy la gente ya está cansada de, literal, pan con lo mismo y hoy quieren pues realmente un proyecto diferente, un proyecto innovador, joven, pero sobre todo que tenga la experiencia y bueno, pues ese proyecto está encabezado hoy por el Partido Verde Ecologista y por, por mí, por Bere, por Quillo. ¿Cómo ves a tus oponentes? Una de ellas es mujer, es del PAN y el otro pues es, lo apoya Morena, PT y Fuerza por México. ¿Cómo va la contienda en ese sentido? Mira, pues yo veo que en realidad no hay piso parejo, vemos que los dos traen un monstruo económico, ¿no? Sin embargo, pues podemos ver que pues hoy la actual candidata pues trae el aparato, ¿no? El aparato pues de su esposo, ¿no? Porque pues al final del día es el alcalde del municipio y bueno, pues eso nos pone en desventaja y bueno, pero no, no con eso te puedo decir que para mí sea un temor, simplemente yo creo que es un reto porque la ciudadanía pues cuando no quiere, no importa realmente qué es lo que haya detrás de cada proyecto, ellos lo que hoy quieren es un cambio, hoy lo que quieren es votar por Bere, por Quillo y no importa el color que esté representando Bere, por Quillo. Entonces, ante esta situación yo veo perfectamente que San Andrés Cholula está cerrada la contienda, la contienda, ¿no? Entre mujeres, se dice que es tiempo de mujeres y esto en San Andrés Cholula realmente está pasando y bueno, con todo este contexto, pues evidentemente lo que la gente quiere es que los gobierne alguien que es originario de San Andrés Cholula. En esto podría quedar la contienda entre el PAN y el Partido Verde Ecologista de México. Así es, así es. En ese sentido. Oye, y también en días pasados pues ya empezaste a promover las cinco propuestas de Bere, platícanos de ese tema. Pues mira, con este tema que te comentaba, la trayectoria, más de 15 años de trayectoria en la administración pública, te puedo decir que mis propuestas están basadas en las necesidades reales de los ciudadanos y bueno, empezamos por cultura, ¿no? Donde evidentemente necesitamos que todos los jóvenes, que todos los niños tengan acceso a instalaciones dignas, vamos a generar y a gestionar una universidad pública. Estoy segura con la mano del próximo gobernador, Alejandro Armenta, que él va, es una de las personas que fomenta muchísimo el tema de la cultura y bueno, también el tema del medio ambiente, donde vamos a gestionar no solo plantas tratadoras de agua, sino también vamos a instalar pozos captadores de agua pluvial, donde vamos a generar un corazón verde en San Andrés, Cholula. Vamos a hacer que la salud sea primordial para toda la gente de San Andrés, Cholula, donde haya médicos especialistas, acceso a medicamentos, pero sobre todo acceso a análisis clínicos, que realmente la gente pueda estar pues en un estado digno, ¿no? De donde haya cultura, deporte, salud y bueno, con eso yo te puedo decir que San Andrés, Cholula es un municipio pionero en tema también de turismo, tenemos puntos turísticos muy importantes del estado de Puebla en San Andrés, Cholula, lo vamos a fomentar, vamos a generar pues también un espacio público donde se pueda proyectar todas estas culturas y tradición que hay en San Andrés, Cholula, porque San Andrés, Cholula es rico en culturas y tradiciones en diferentes sectores, entonces lo vamos a proyectar, vamos a hacer un teatro del pueblo donde se va a representar todo lo que se vive en cada comunidad, ¿no? Entonces con esto te puedo generar que pues los servicios públicos municipales son lo que la gente hoy pide, hoy pide que haya un control de basura, realmente que haya responsabilidad en el tema del reciclado, pero también en el cuidado del medio ambiente, es algo que yo considero que es una preocupación para todos sin importar el partido político, el cambio climático es en algo que tenemos que tener muchísima conciencia porque hoy vemos una sequía, hoy estamos viviendo una sequía pero mañana puede caer una tromba y realmente estamos preparados para como ayuntamiento para recibirlo, claro que no, entonces es por eso que veré por qué yo cuando sea presidenta municipal, porque sé que lo voy a lograr, vamos a generar esta conciencia, pero sobre todo vamos a estar preparados para estas situaciones de cambio climático donde vamos a fomentar cultura, deporte, educación, salud, servicios públicos municipales y todo esto se envuelve en un entorno de seguridad pública porque la seguridad pública es lo que todas las familias requieren y nos vamos a apoyar de las tecnologías donde vamos a aplicar drones de vigilancia, vigilancia aérea a través de drones 24 horas, 7 días de la semana. La prioridad también son la seguridad como decías de los drones y los servicios públicos. Así es. En ese sentido. Oye y también ya estamos casi a llegar al 2 de junio que es el día de la elección y que ya se definirán las situaciones, ahí a lo largo de este andar en este tiempo de campañas ¿has tenido o has sido objeto de guerra sucia? Sí, desafortunadamente eso lo hemos visto, siempre quieren invisibilizar, no saben perfectamente qué veré por qué yo, pues es, soy la mejor propuesta, ¿por qué? Porque al final del día tengo propuestas reales, vemos las propuestas de los otros candidatos y no están dando propuestas, solo están dando obligaciones que tienen como presidentes municipales o tendrían como presidentes municipales y bueno pues en ese sentido lo que han intentado es invisibilizar ¿no? donde realmente pues están bajando nuestra propaganda, están quitando microperforados y bueno todas estas situaciones donde al final del día la gente se da cuenta ¿no? y se pasaron y la arrancaron y obviamente tenemos ahí detectado este quienes han sido y bueno esto sí nos pone insisto en una situación de desventaja porque al final intentamos visibilizar este proyecto y bueno ellos lo bajan pero la ventaja es que tenemos a la gente de nuestro lado y la misma gente es la que está dando publicidad de este proyecto de boca en boca y bueno pues nada nos para ¿no? realmente el objetivo es que San Andrés Cholula se pinte de verde porque veré porque yo trae las mejores propuestas pero sobre todo tiene la empatía y el conocimiento de cómo gobernar San Andrés Cholula. Un último comentario que le quieras hacer a los electores y habitantes de San Andrés Cholula. Bueno pues que nos apoyen este 2 de junio, que hagan reflexión en su voto, San Andrés Cholula es un municipio que merece ser gobernado por un gobierno transparente porque vamos a digitalizar todos los trámites, vamos a generar centros de donde se va a dar asistencia en los diferentes servicios del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, en todas las juntas auxiliares, en todas las comunidades y sobre todo en Lomas de Angelópolis. Entonces en ese sentido pues decirles que este 2 de junio nos apoyen, que salgan a votar 6 de 6 todo verde por el Partido Verde Ecologista de México, por veré porquillo que es una propuesta ciudadana, que es una propuesta donde realmente está trabajando por la ciudadanía desde hace más de 15 años y hoy pues está pidiendo su voto de confianza. Pues Verde, te agradecemos mucho que nos hayas visitado en esta casa editora y pues a nuestros seguidores del Sol de Puebla también les agradecemos mucho su atención. Gracias. Gracias.